316 dividido por 4, 3 es menos, entonces siguiente, 31 no es menos, entonces con 31, 4, multiplicar por qué número es más cerca, 31, pero no más, 4, multiplicar por 8, 32 es más, 4, multiplicar por 7, 28 no es más, ok, substituir, siguiente, 36, 4 multiplicar por 9, 36 no es más, ok, substituir, siguiente, eso no es un número, por lo que terminamos, ok, 316 dividido por 4 es 79, ok,